como pueden ver aquí tienen muchas cosas de cocinas y este es un vídeo de que hay en este almacén chino llamada muralla china como pueden ver en muchas tazas vasos con diferentes diseños todo y modelo diseño color miren de spiderman también tienen de facebook youtube instagram whatsapp wow tienen de fanta la verdad tienen muchas cosas lindas en realidad tienen que visitar mucho este almacén hay de los avengers aquí tienen una sección solo solo para mascotas para gatitos perrito todo lo que tu mascota necesita qué lindo tiene una sección solo de platos osperas y cucharas y la verdad esto es todo una sección completa de productos de el hogar que esta es la parte de abajo del edificio hoy miren miren esos vasos qué preciosas las tazas a esas tazas para las personas que les gusta mucho la matemática miren qué hermosas como pueden ver esas tazas aquí hay sección de cocina que son cucharas acá son ventiladores sección como de cosméticos belleza miren esas tazas lindísimas está mi hermana hay bandejitas tazoncitos para comer fideos y cosas por el estilo y todas esas son tazones 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 una sección navideña donde hay todo absolutamente todo lo que puedes encontrar para tu casa y decorarla de navidad miren qué bonito Chao espero que les ha gustado mucho mi vídeo y den el like aquí.